Soy el cuento que tramas dormida Mientras creces buscando la salida Siempre sueñas, mares, tierras vuelan Separa el tiempo Observas la vida Huertas viejas Canciones de día Encarnas la prosa La poesía te alivia Respira No hay camino Si hay prisa No hay camino No hay camino No hay camino Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.